todos en una sola hola amigos cómo están espero que se encuentren bien pues bueno miren estoy acá en el puerto número uno de pucallpa y vine a pescar un rato por acá estamos buscando vagres ojalá que salga una bonita pesca para sacar un bonito vídeo y vamos a hacer nuestro primer lance para acá hay mucha contaminación como pueden observar las autoridades no dicen nada sobre esto también que se puede hacer vamos a empezar a lanzar ahí al borde de la embarcación son las creo la una de la tarde estaba probando más por esa parte y no hubo pique por ahí vamos a ver acá si atrapamos algo y todos los que han sacado si no, no no nos han sacado muy grande se van a pegar no nos pongamos lo mismo que están Miren amigos, hoy vine a pescar con trepa de pollo, los voy a dejar al sol porque están muy aguadas, como está haciendo un super sol, está haciendo un sol super fuerte, lo voy a dejar acá, miren, aquí para que se tuesten un poco y así se vuelvan un poco duras, más duritas para que el pez no se los lleve rápido, ahí está, la tripita de pollo. No me está picando nada, lancé con sardina y con un trocito de sardina y nada, que engancha ya no, no hay ni pic, vamos a esperar un poco más. no, no hay nada, no, no hay nada, no hay nada. si tengo un hombre que jala no 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 bueno amigos este creo que no quiere nada con con sardina mira este pescado se enganchó una bolsa creo que no quiere nada con sardina vamos a utilizar tripa de pollo acá están voy a encarnar la tripa de pollo para si quiere sacar algunos bagres para hacer el caldo ya que hasta ahora desde que llegué no hay no hay pescado nada pero ahorita se va a poner bueno aún es temprano creo que es por eso aquí está ahí está y la demás tripa lo dejamos secando por acá y si vamos a dar el lance vamos a lanzar pegado al bote vamos a lanzar pegado al bote ya está ya está y la tripa ya está empezando a picar algo ojalá que se enganche y 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 aseguro bien hacerle un pequeño nudo listo y al lado si hijita para que se mantenga fresco el pescado vamos a ver vamos a dar otro lance vamos a dar otro lance yo pensé que ya se había escapado ahí está y 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 amigos acá tenemos al rambo pucalpino enseñándonos sus trucos de pesca y 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 no quiere una última lanza ¿Cuántas hay tres ali? esta guapa una para tu una para tu una para tu barri llame ese es plátano este es la barri llame apá ese apá viste lo que chacó suspiro ve cajita por donde hay no ahí están ahorita los pescados al medio el señor de ahí está en Tanzueliano el señor está pescando está pescando es que es cañero que le muerde y otra le suelta es que es cañero que le muerde y otra le suelta llévatelo la 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 no 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 su caña se rompe no le quiere soltar le agarro su caña le agarro dios no 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 está viendo está más pesado está más grande está más pesado no 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 ahora Ah, acá tiene un hueco. Ah, entonces es lo que le hacía pagar. Ah, y este cabroncito. ¡Ya abre la bolsa, Marcos! ¡No va a ver, tampoco! ¡Ahí! ¡Ay sí! ¡Lo atrapamos de nuevo, miren! ¡Abre yo este! Ya está adentro, ya no. Está adentro, ya lo veo afuera. ¡Ay sí, ay sí! ¡Ay sí, ya no se escapa allá! ¡Abre yo! ¿Y esta pibolosa, no? ¡Sí! Ahí se mantienen frescos. ¿Qué estábamos haciendo? Una vacía que subí. ¡Inca acá, Marcos! ¿Fuera esa quedará? Mira, vaya, ya no va a ser de Francia. ¿De qué? ¿De qué? ¿Joresquito les gusta? ¡Ah! ¡Vamos por otro! ¿Cuánto allá? Dos. Tienes que guardar Marcos ocho. No tiene. Ay, Lala. ¿Dónde está Lala? ¿Dónde está Lala? ¿Dónde está Lala? Lala, 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 Lala. Y allá se ha ido otra vez el pescado. ¿Dónde está? Ajá. Nada. Parece que se lo llevo a la carne. ¿Ves? Se lo llevo. Ay, vamos a encarnarle un poco más de tripa. Quieren venir a pescar para un ratito. Es que ellos gocen y ya le peguen. Que parte de ellos. Está encarnando la tripita de pollo. ¡Ful caquita! ¡Anda! Que te salga un Graduado. ¿Te prendí mi cámara? ¿Te prendí? Ajá. como un piraccio me contento me voy como un piro grande ya soy feliz hola chenita jala sabes tu le jala hija cobija le viene a tu quien es mayor acá ni ella no es mayor ni ella ni él sabes quien es mayor lo que está en su brazo es balanza yo tengo 14 yo tengo 18 yo tengo 20 no así tengo cuando ella está siendo vieja pero ella está confundiendo yo por ejemplo yo con mis hijas mis hijas me mandan 400 los 400 los 400 los 400 los 400 mi yerno 200 mira cuánto 4 2 8 más 8 16 más 4 y más mi yerno que me manda yo me quedo ganando mi pensión que yo soy policía aquí está todo con cargar la luta así que sabes dónde va agarrar aquí ahí ya está ya agarra 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 mucho cuidado vas a comer ese lo vas a hacer un curadito claro yo en Quito vivi a veces no tenia nada yo robaba el celular y robaba mira ve te voy a contar mi historia no tenia nada asi como es me cagaba en el baño con mi anzuelito cuasi le agarran muchas pagras esa es mi mujer agacha asi es como 80 soles 10 10 10 le agarran compra cosas se puede cargar el lente aqui cuando jala que le lleva el de aquí vas a jalar cuando